ok chicas déjenme decirles que ha sido un día super super largo y estresante para mí casi no tuve tiempo de arreglarme solo me hice así el maquillaje me puse unas pestañas costizas lo único que pude hacer y estoy sudando porque ando en carreritas chicas ya es súper tarde y la fiesta es de solo negro o solo blanco nadie se podía poner otro color solo negro solo blanco y miren cómo anda mi chiquitín miren chicas todo de negro con sus zapatitos de mickey mouse así que sí chicas mis zapatos y él ya está listo yo estoy lista siempre terminamos de esperar a mi esposo chicas de verdad él es el que se tarda más en arreglar bien si chicas sólo me supuestamente me onduló el pelo pero no me agarran no me agarran nada me detiene y mi pelo es muy lacio así que nos vemos en la fiesta ok chicas ya llegamos y les voy a enseñar cómo se ve el lugar de afuera llegamos un poquito tarde pero ok miren qué lindo está el atardecer ya empieza a ser frío este lugar se llama sportsman's lodge y está en studio city como en el valle está bien bonito así que muy lindo está el atardecer ¡Qué miren qué es! ¡Gracias! ¡Los dos dais! ¡Suscríbete al canal en el canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 I give her her first... ...um... ...yeah, her first... ...um... ...um... ...we introduce her as a woman. So, I'm gonna take a few minutes and then we can all get started and you can dance. ...¡Gracias! ...wow! Did you get a crown? ... 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 ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!